... Una pista que seguramente para el jurado, Rodrigo Fernández Abella, un criador que conocemos prácticamente desde pantalón corto al lado del Angus, habrá tenido un trabajo arduo seguramente por el nivel tan parejo que se ha mostrado en esta pista. Sí, tanto en la mañana como en la tarde, obviamente en las hembras hay más homogeneidad, en la tarde había buenos individuos en varias categorías, pero es un lote menos homogéneo, pero creo que fuimos identificando los ganadores de categoría que tienen una misma línea, animales de mucha pureza racial, para mí importantísimo, animales de buen frente, liviano de adelante, ancho de atrás, y son las características que tenían los campeones de categoría y bueno, y a la posta los tres mejores. ¿Qué diferenció el gran campeón de los demás? Bueno, como fue en la mañana, creo que la gran campeona gana muy bien, nos encantó de entrada, y el gran campeón nos pasó lo mismo con el ternero, cuando vimos el ternero, después vino un campeón junior muy bueno, pero bueno, es el animal que ideal, es el toro que queremos criar, es este gran campeón, extremadamente profundo, el frame ideal, un toro de moderado a chico, de tamaño, pesando lo que tiene que pesar, 500 kilos, o sea los pesos, los kilos los tenía, pero los kilos los tenía cuando uno se paraba atrás, el ternero era inmensamente ancho, impresionante la anchura que tenía. Estaba con la preparación justa, eso también valoramos la preparación, no nos gustan los semales excedidos de preparación, y bueno, y este tenía la preparación justa. ¿Sigue evolucionando el ango hacia el ganado que se precisa? Sí, impresionante. Yo, cada vez que tengo oportunidad lo digo, está muy cerca el show del ganado comercial, la pista de Uruguay tiene esa diferencia, no pasa por ejemplo con las pistas argentinas, creo que hay diferencias, pero acá en las pistas de Uruguay, obviamente que hacer animales pelados ha llevado a eso, a acercar las puntas entre lo comercial y el show, pero hay un nivel bárbaro, hay un nivel bárbaro. Yo jurando, comentando las categorías acá con mi hermano, el año pasado me tocó jurar Olavarría, que es la Nacional Angú de Primavera, o sea después de Palermo la siguiente, en septiembre, y acá vimos un nivel que no tenemos nada que enviarle, y juré terneros como juré acá, nada que enviarle. Hay que valorar el angú que se está haciendo acá, bueno, me enteré ahora, cabañas nuevas que debutan y ganan a un altísimo nivel, este ternero va a ir al Prado por primera vez, y no tengo duda que va a ser un papel bárbaro y va a ser un toro muy importante a futuro, a dos años. ¿Ya estamos logrando, ustedes los criadores, están logrando el angus uruguayo? Sí, sí, creo que se diferencia en la región, es una genética distinta, justamente yo creo que aquella medida de directivas atrás de pelar a cero se están viendo a favor del crecimiento de la raza, es el gran responsable del crecimiento de la raza y la selección correcta, es más fácil de curar, las virtudes y los efectos están en la vista, entonces uno selecciona más fácil, y eso repercute para abajo en la venta de toros, en la venta genética, en todo. Un breve mensaje final para los criadores. Bueno, para los criadores... No solo los que participaron en esta pista, sino para el que cría angus en general. A nivel de pista vamos a tener un prado mejor que el año pasado, esto es una antesala, el grano que tuvimos y este prado, y esta exposición de flores, la verdad que se avecina un prado durísimo, durísimo. Yo estoy viendo que cada prado evoluciona el nivel, la cantidad viene creciendo obviamente, pero evoluciona el nivel. Y las cabañas nuevas hoy están adquiriendo, ¿cómo se inicia las cabañas nuevas? Comprando lo mejor de cabañas que venden. Hoy el cabañero angus, nos incluimos nosotros, pero son muchas cabañas que no quiero nombrar, están vendiendo lo mejor. El cabañero que se inicia capitaliza eso comprando y compite... ¿Al mismo nivel? Y compite al mismo nivel, porque hay un desprendimiento de las cabañas, digamos, que lideran un poco la raza, hay un desprendimiento de vender y eso está muy bueno.